Mi amor, cuando me besas, siento que me desvanezco en tus brazos. Tus caricias hacen que mi cuerpo arda en deseos. Te amo más que a nadie y sin ti moriría. Eres vital en mi existencia. Sin ti nada sería igual. La tristeza invadiría por completo mi corazón y lo dejaría hundido en un mar de dolor. Quiero ser el ángel de la guarda que te proteja el hombro sobre el que llores y los brazos que te abracen. Pero lo que más deseo es ser tu amor para toda la vida. Esos son mis mejores deseos. Amor, te amo y te sigo amando.